Esta noche he venido a buscarte donde un día nuestra historia comenzó Todas esas malas lenguas que has venido acompañando, pero no es lo terminó Y me duele en el alma verte bailar con ella, nuestra canción Tengo que preguntarte, tengo que hablar contigo si la venda cayó Ahora, dime si es amor o fantasía, si es acobar el beso por orarte con mentiras Está jugando con mi corazón Ahora, mira a los ojos como antes, regalas de baile para verte, siento que por esta noche Deja que sea yo, la baña de tus besos, la baña de tus sueños Quiero ir a los labios y si no te has alzado, enredarte en mi piel Se me lleva a los celos como miedo a ponder y perderte otra vez Y como duele en el alma verte bailar con ella, nuestra canción Tengo que preguntarte, tengo que hablar contigo si la venda cayó Ahora, dime si es amor o fantasía, si es acobar el beso por orarte con mentiras Está jugando con mi corazón Ahora, mira a los ojos como antes, regalas de baile para verte, siento que por esta noche No te extrañes sin vivir los besos que robaste No te extrañes, si ha bondido, debes, arrepentido Como el viento, que los celos no dan todos mis sentidos No te extrañes, sigues siendo suave en mi univorismo No piensa que es delito, se lo pide, se recupido, está jugando conmigo No piensa que es delito, se lo pide, se recupido, está jugando conmigo No piensa que es delito, se recupido, está jugando conmigo